Yo quiero un vacilo con una mami bien buena, te pade el vacilo que ya se ponga nerviosa Yo quiero un vacilo con una mami sabrosa, te pade el vacilo que ya se ponga nerviosa Negra, mueve la cintura, y negra, echa para acá, el cuquito siempre bailando Negra, es con sabrosura, y negra, echa para acá Yo quiero un vacilo con una mami bien buena, te pade el vacilo que ya se ponga nerviosa Yo, yo, yo quiero un vacilo con una mami sabrosa, te pade el vacilo que ya se ponga nerviosa Negra, mueve la cintura, y negra, echa para acá, el cuquito siempre gozando Negra, es con sabrosura, y negra, echa para acá, mambo Tu cuquito baby, con sabrosura para ti baby, ¿quién podrá detenerme? ¿Alguien que me detenga? Chequea ¿Quién podrá detenerme? ¿Alguien que me detenga? ¡Alojé, baby! ¡Alojé! 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 Si señores dicen que soy cumbanchero I love you baby, I love you Tu cuquito I love you baby